¡Buenas tardes! Pues creo que ya ahora sí está jalando bien esta transmisión y pues hoy tenemos temas muy interesantes. Adelante. Bueno, pues este vamos a empezar esta mañana con lo que bueno, pues lo que ya habíamos dicho anteriormente a ustedes de lo que hoy toda la atención desde las ocho de la mañana estuvo puesta en cuál iba a ser pues la decisión de la jueza de control. Que lleva el proceso de Flavino Ríos Alvarado, este que fue el gobernador interino de Veracruz y todo mundo le apostaba. Bueno, se vino diciendo, se vino comentando toda la semana que probablemente la estructura de la deuda pública que no fue aprobada por el Congreso y que pues fue motivado por la aprehensión del que fuera secretario de gobierno y después el gobernador interino Flavino Ríos Alvarado. Y que ese había sido el motivo principal por qué los diputados del PRI y sus aliados votaron en contra de la reestructura de la deuda. Y hubo un empate de 25 a un favor y 25 en contra. Y bueno, pues después de que no se aprobó la la reestructura de la deuda, pues se armó un infierno de todos los demonios al interior de lo que es el búnker yunista, de lo que es el búnker de don Miguel Ángel Yunes Linares. Y bueno, pues los diputados se sentían ofendidos, se sentían molestos por la forma en que el gobernador exigía que se fuera aprobada la reestructura de la deuda. Como nuevo tal, ese mismo día se llevó a cabo la aprehensión, respito, de Flavino Ríos Alvarado. Y bueno, y después de esto, pues se armaron todos una serie de comentarios y de chismes y de ya usted sabe lo que se estila en la política. Que todo se debió que porque el gobierno de Yunes Linares, a través de la Fiscalía General del Estado, había aprehendido al al doctor Flavino Ríos y lo llevaba a Pacho Viejo. Bueno, pues este, mientras no se había aprobado la reestructura de la deuda pública sobre los 46 mil millones de pesos, pues puso de rodillas al gobernador, porque prácticamente es la verdad. Lo pusieron de rodillas los diputados de la 64 legislatura. Tuvo que cambiar su forma de ser el turco Yunes, quien, pues este, al darse cuenta de que prácticamente estaba en un cajón sin salida, optó por pedir nuevamente que se revisara, que se analizara, se estudiara y que mandaban otra vez la solicitud de la reestructuración de la deuda. Pusieron sus condiciones los diputados del PRI, sobre todo la bancada del PRI, que es donde salieron todas estas argucias y todos estos inconformidades del PRI. Y porque el PAN-PRD, pues esos ya están aliados para dar, pues este, la aprobación de la deuda pública. Y en este caso, el PRI también se sumó a la solicitud ya por cuarta ocasión de la reestructura de la deuda. Se aprobó, se aprobó la deuda con algunas modificaciones. Yo quiero decir a usted que, bueno, no vaya a pensar que, que este, que fue así nada más de, de, de gratis, ¿no? Les dio miedo que les bajaran el sueldo, dicen aquí. Dice que, bueno, pues el decreto autorizado no varió en nada. Es el mismo dictamen y solo tiene adecuaciones maquilladas. La deuda de agujar en 46 mil millones de pesos. Entonces no hubo gran cosa. Sin embargo, este, hoy por la mañana, en el transcurso de ayer, del día de ayer, sábado, pues había la intención de que fue una moneda de cambio la reestructura de la deuda por la libertad de Flavino Ríos Alvarado. Sin embargo, hoy a las 8 de la mañana, como le venía diciendo a usted, la juez de control determinó que Flavino se queda en el penal de Pacho un año, un año en el que, bueno, pues desafortunadamente ya usted ve cómo están las cosas, cómo se están dando. Y dice que, pues no hubo moneda de cambio ni se enrarece la reestructuración de la deuda. La posible salida de Flavino Ríos no se concretó y todo quedó en un rumor. Lo dice hoy el portal Política al Día. Y bueno, pues este, está en acorde con la información que todos los reporteros hicieron guardia en Pacho Viejo, esperando que Flavino abandonara el penal. Flavino se queda un año bajo prisión preventiva. Y pues entre seis meses irán a la revisión de todos y cada uno, tanto de la defensa como de la fiscalía, pues para ver cómo va a estar el proceso de Flavino Ríos Alvarado. Así se quedó en la cuestión de que no hubo tal salida de Flavino Ríos Alvarado. Y ya hay dos gentes detenidas ahí. Saludos Rusia. Ya hay dos detenidos en Pacho Viejo, Arturo Bermúdez, que fuera secretario de Seguridad Pública, Flavino Ríos Alvarado, gobernador interino. Y le doy a usted una nueva, eh. No tarda en caer otro pez gordo. Son cuestiones de dos, tres días en que ya venga alguien que estuvo vinculado a las desapariciones forzadas. No doy el nombre, pero son de secrecía. Y pues para no echar a perder las investigaciones, pero por lo que uno recibe a trasladar una información, se trata de un personaje de primer nivel que estuvo en el gobierno de Duarte. Ahí, saludando más rapidito, aquí abajo en Facebook, este, Facebook Live, nada más que nos informen. Gracias por comentar y por likes y todo. Si nos comentan, si se escucha bien, porque ya ven que luego nos dicen que no está bien el audio, ya le modulé por aquí, parecer que sí ya está todo el micrófono para que, bueno, se escuche sobre todo mi papá bien. Gracias aquí arriba, Pérez, ¿cómo nos dice por ahí alguien que está desde Rusia? Y si es así, pues bueno, pues muchas gracias por vernos tan, tan, este... Tan lejos. Tan lejos. Este, lo del... ¿qué dicen? Que si voy a transmitir lo de la cerveza... Ah, el Festival de la Cerveza Artesanal, no sé, cuando... Luego vemos sobre eso, pero bueno, yo no soy muy chelera, pero pues vamos a ver qué onda, ¿no? Adelante, ahora sí. Bueno, voy a entrar en materia... Ah, que se escucha muy bien, gracias. ...de lo que es mi profesión, de lo que es mi oficio, el de reportero al momento. El PRI pierde dos importantes plazas, Veracruz-Puerto, Paco Ávila Gamberos, expresidente municipal, rechazó la candidatura a la presidencia municipal del puerto de Veracruz. Cuando ya se daba como un hecho que Paco Ávila sería el abanderado tricolor, la cosa vino, dio reversa, y ahora las cosas, bueno, pues ya están de otra manera. Ya todo parece indicar que podría ser el notario público Gustavo Sousa Escamilla, quien fuera también funcionario de Artista, es un hombre serio, un hombre respetable, un hombre honesto, de los pocos que hay, y que posiblemente pudiera ser el candidato, el candidato del PRI. Paco Ávila Gamberos dijo no, algo pasó ahí, cuando ya todo se estaba festejando, festinando, en las oficinas del tricolor, en donde está el gerente del PRI, don Renato Alarcón, pues ahí está, en un rechazo a la candidatura, y se les complica el caso del puerto de Veracruz, en que todo apunta también que posiblemente la decisión podría recaer en, pues este joven Alfredo Llorente Martínez, hijo de don Arturo Llorente González, que fuera candidato fallido al gobierno de Veracruz. También están apuntalados de esa manera, pero hay que poner mucha atención en esto, porque ahí en Veracruz Puerto, pues ya echó su espanda, prenda, y va por ella el joven senador con licencia, Fernando Llorente Martínez Márquez, este muchacho es un muchacho talentoso, él tiene sus méritos propios, hay quien lo señala que su padre lo está arropando, nada que ver a don Miguel Ángel, don Miguel Ángel ya tiene más que suficiente como para no entender que sus hijos por sí se valen solos, tanto Fernando como Miguel Ángel en Boca del Río. Fernando es un muchacho muy inteligente, trabajador, es un muchacho honesto, y bueno, pues él quiere ser alcalde del puerto Jarocho, y va a buscarla, y es muy metido, es una gente que hay que reconocerle que tiene méritos propios, su carrera política se debe a su esfuerzo propio, los puestos que ha ocupado de elección popular, se les debe a él, a su esfuerzo, a su trabajo, y esto, pues a muchos no lo perdonan, y le echan toda la caballería al gobernador Miguel Ángel Llunes, de que es el que lo está apoyando y protegiendo en el puerto, nada que ver absolutamente. Este, Fernando solo tendrá que enfrentarse, pues a quien le manden del PRI, pero ahí también hay un candidato, aún no revelado, de Morena, que todo parece indicar que será un fuerte contrincante de Fernando. El PRI, pues no creo que siga manteniendo la presidencia municipal del puerto de Veracruz, y más con esa dirigencia aquí en Veracruz, que no sirve para nada. Ahora, realmente, dicho sea con todo respeto, el señor Renato Alarcón es una figura decorativa, nunca debió haber llegado al PRI, pero lo llevaron, y él, pues muy obediente, por eso yo no digo que es el dirigente, sino es el gerente estatal del PRI. Por acá nos comentaron que estaría mejor si fuera López Obrador, pero López Obrador no es Veracruzano, ¿no?, pero está haciendo campaña. El efecto de López Obrador va a causar, qué bueno que me hace usted ese comentario, mire, el efecto de López Obrador va a cobrar mucha fuerza en los tres estados de la República donde habrá elecciones, Estado de México, Coahuila y Nayarit, y en Veracruz la renovación de las 212 alcaldías. La presencia del PEG en la cuenca del Papaloapan en recientes días pasados no ha sido casual. Andrés Manuel López Obrador anda en busca de Veracruz, él quiere ganar Veracruz, quiere ganar la mayoría de presidencias municipales del partido Moreno. Hasta el momento, pues, la dirigencia estatal de Morena dice que tiene ya contemplados y registrados 212 aspirantes a las 212 alcaldías del Estado y que va a ganar la mayoría. Sin embargo, Pepe Mancha, que es el dirigente estatal del Partido de Acción Nacional, dice que ellos están ya preparados para ganar en 130 o por lo menos 150 alcaldías en el Estado. Desde luego irá con la alianza del PRD, PAN-PRD en la alianza, pues tiene contemplados ganar entre 130 y 150 alcaldías. Y las demás alcaldías restantes, pues, quedarán para Movimiento Ciudadano, que ha hecho una campaña muy importante, y sobre todo hay que reconocerle a Armando Méndez de la Luz, que es el dirigente estatal del Movimiento Ciudadano, que ha venido trabajando con mucha discreción, porque es uno de los pocos políticos en Veracruz que realmente tienen un alto valor moral y sobre todo con una gran capacidad intelectual. Es uno de los pocos hombres preparados, académicos, con que cuenta, pues, de los políticos de la vieja guardia, en el cual él está contemplado, siendo él un hombre también muy inteligente, un hombre muy cercano a Dante Delgado. Por cierto, dicen que si le preguntaron a Armando Méndez de la Luz que si él aspiraba a ser candidato a gobernador desde el 2018, dijo que no, que tenía contemplado que posiblemente fuera Dante Delgado quien regresaría nuevamente a buscar la gubernatura por segunda ocasión. Bueno, pues, esto es, este, en el calor de la política y le decía que habían perdido dos plazas Veracruz, dos plazas importantes, una la del puerto de Veracruz y otra Coatzacoalcos. Y mire usted, Coatzacoalcos, cuando ya todo estaba definido, amarrado y bien contemplado por el líder setemista Carlos Vasconcelos, que es un líder social, es un hombre serio, es un hombre trabajador, es un hombre laborioso, un hombre entregado, es diputado local, pero pues tiene su forma de hacer política y se registró, pero algo pasó, algo sucedió. Don Carlos Aceves, el líder nacional de la CTM, inmediatamente pegó el grito al cielo y dijo no queremos que sea el candidato de nuestro partido en Coatzacoalcos a la presidencia municipal por indisciplinado. Y prácticamente lo vetó, lo que no sabemos, si ese veto ya está autorizado, si no sabemos si el veto de Carlos Aceves de la CTM echará abajo la precandidatura de Carlos Vasconcelos, que le repito a usted, es de los pocos políticos serios que el PRI presentaría en estas justas aspiraciones. Bueno, pues todo esto... Nos pregunta por acá en Periscope, Jalapa y Zona Norte, ¿cómo la ve usted? Bueno, Jalapa se acaba de registrar el capitán Alejandro Montano con una serie de protestas, eso lo iba yo a dejar para lo último, pero ya que usted me pregunta, le quiero decir a usted que se registró y por la mañana el capitán Alejandro Montano Guzmanti, quien fuera diputado, secretario de Seguridad Pública, y tiene carrera política y administrativa en la vida pública de Veracruz. Pues la candidatura o la pretendida candidatura de Alejandro Montano causó pues una serie de trastornos y protestas al interior del PRI municipal de Jalapa. Los grupos políticos del municipio de Jalapa se pronunciaron por votar por otros partidos y no por Alejandro Montano porque fue impuesto por el PRI de Veracruz. Bueno, esperamos que de alguna otra manera Alejandro Montano, que tiene capacidad de negociación, vaya en busca de las inconformidades y pueda lograr la unidad que se requiere para ganar un proceso electoral. Jalapa está en chino, está en chino porque quiero decirle a usted que aquí el candidato de Morena, que aún no está definido, se habla ahí de un académico muy importante, quiero decirle a usted que Morena tiene una gran capacidad de convocatoria en Jalapa. Jalapa es morenista, Jalapa por donde usted le quiera buscar son morenos todos, y morenas. Entonces, esto, sin que yo tenga tendencia morenista, quiero aclararle a usted una cosa, no vayan a pensar que yo estoy en favor de Andrés Manuel López Obrador para que esto y sube y vaya, o que soy panista y que yo le debo... Obediense al señor Yunes y nada de eso, ¿eh? Yo al señor Yunes no le debo ni el saludo siquiera porque tiene tiempo que no lo veo para saludarlo. No niego que es mi amigo y que como amigo yo le tengo un respeto institucional como gobernador de Veracruz. Pero de eso a que don Miguel Ángel a mí me ordene, pues no. Y además no lo haría porque él es un hombre respetuoso y sabe quién es quién en el periodismo. Ahora, en estas circunstancias políticas que se están desatando a lo largo de Veracruz, yo quiero decirle a usted que hay otro problema muy serio para el PRI. ¿Cuál es el problema serio para el PRI? En la alcaldía de Boca del Río, en donde Fidel Curi compró su registro en 15 millones de pesos que se los entregó a la señora delegada nacional Lorena Martínez por indicaciones del exgobernador Fidel Herrera. Repito y vuelvo a repetir una y otra y otra y otra vez. Quien está manejando la asociación municipal del PRI aquí en Veracruz se llama Fidel Herrera Beltrán. No hay nadie más. Fidel ha palomeado a todos los candidatos y aspirantes a síndicos y regidores, pero también con su respectiva cuota. Hay una gran subasta de alcaldías muy escandalosa. Se habla de cantidades millonarias que se le han entregado a la señora Lorena Martínez, quien tiene una estela vergonzante de corrupción que viene desde Aguascalientes. A la señora le tenemos su apartado. En su momento le vamos a decir a usted quién es este personaje, quien además se comporta con arrogancia y prepotencia, no recibe a nadie, no contesta llamadas telefónicas. La señora se siente, el poder va tras el trono. Y esto pues al PRI lo desgasta. Al PRI le da muy mala imagen. Venir una señora de Aguascalientes como delegada aquí a imponer su voluntad cuando los veracruzanos apenas se están recuperando de la golpiza que les dio la alianza PAMPE, le dijo, hizo pedazos. Pues entonces digo, imagínese usted todavía los aspirantes del PRI se encuentran con esas circunstancias. Fidel Curi entregó 15 millones de pesos por su registro. Ya saben cómo es atrabancado Fidel. Fidel es un gran amigo. Yo lo considero un amigo porque Fidel y yo nos conocemos de hace algunos ayeres. Fidel y yo somos amigos de hace muchos años, a cual pues yo creo que nos hemos respetuado mutuamente. Y él si opina o deja de opinar sobre los tiburones rojos, pues es su problema, es su negocio y es todo. Es su business. Bueno, es su business. Yo quiero decir una cosa. Yo sí sé, era muy, era muy aficionado al tiburones rojos, pero después... Es aficionado. A la América. A la América. Es cierto. La América. Lo que pasa es que ella es chiva. No, no, a la América. Bueno, no, pongámosle seriedad, por favor. Bueno, le decía a usted, dicho sea con todo respeto, tiburones rojos de Veracruz, propiedad del señor Fidel Curi, él sabe sus negocios, sabe cómo los hace, pero ahora ya tiene el gusanito de que quiere ser alcalde en el feudo de la familia Yunes Márquez. Es Boca del Río. Ahí se van a poner a peso, a peso se van a poner las cosas. Oiga usted, porque Fidel también las trae, Fidel Curi. Y allá Miguel Ángel Yunes Márquez, que también es de mecha corta, se va a ver, pues, una de aquellos encuentros, de aquellos desaguisados que no se quisiera saber los resultados finales. Así están las cosas, ¿eh? Y en la zona norte del estado, ahí todavía no se digiere, aún no se ha hecho público, pero todavía no se digiere que Ricardo García Guzmán sea el candidato a la presidencia municipal de Pánuco, Veracruz, apoyado y postulado por la Alianza PAN-PRD. ¿Qué pasó? ¿Qué sucedió? Porque el gobernador Yunes, cuando era candidato a la gubernatura, se le fue a la yugular a la familia, a la familia del contralor García Guzmán, a todos se los llevó por las espuelas, y yo quiero decirles a ustedes que de repente hay un viraje, hay un cambio, y entonces nosotros preguntamos, oiga, pues, ¿qué misterios o qué milagros hace el señor Guzmán para que de repente sus enemigos los haga sus amigos? Porque ahora se le pregunta al gobernador sobre por qué se postula a Ricardo García Guzmán y se sale por peteneras y dice, yo soy gobernador, no me meto a cuestiones electorales. Vaya, no, por favor, mi querido gobernador, un poquito más de seriedad en estas cosas. Sé que le molesta que hablen mal de ti, porque el gobernador dice que no le interesa a que los periodistas hablen bien o mal de él, que simplemente él está dedicado a servir a los ocho millones de veracruzanos y veracruzanos. Yo respeto tu forma de pensar, mi querido Miguel Ángel, pero sí te quiero decir, oye, en el caso de Pánuco, pues a ver cómo, a ver cómo le respondes a los veracruzanos, porque tú dijiste, Miguel Ángel, que eran unos corruptos, unos ladrones, unos sinvergüenzas, y que eran los caciques de allá de la zona norte, de Pánuco, y que no ibas a permitir tú, y después viene un cambio total. Entonces es algo que tienes que responder. No porque no seas autoridad electoral, no puedas, tienes que contestar, porque esto fue uno de tus ofrecimientos de campaña. Sé que esto te va a molestar muchísimo, pero, mi querido amigo, yo quiero decirte una cosa, gobernador a las cosas, hay que llamarlas por su nombre. Hay que decir siempre la verdad, la verdad sobre la verdad, porque los Guzmán, quiero que sepas una cosa, no están todos los que son, y son todos los que están. Es decir, no creas que controla toda la Huasteca varacruzana. Eso no es cierto. Te han engañado, te han mal informado. Nadie puede ver, les dicen los invisibles, a los Guzmán, porque nadie los puede ver allá en Pánuco. Tienen unos antecedentes vergonzantes de corrupción, este señor, que fuera contra el labor de Javier Duarte. Y bueno, pues ahí están las cosas de ese tamaño. Así van a ser los candidatos de la alianza, con una serie de antecedentes, arrastrando a la vergonzante de corrupción. Pues yo creo que no le va a ir muy bien a la alianza PAN-PRD en el resultado de las elecciones del 4 de junio. Y le digo a usted que no va a haber resultados positivos, porque si se están imponiendo candidatos, porque si vamos a empezar a sacar una serie de nombres y todo eso, yo veo que la política la está mal entendiendo quien debe hacer de la política una acción para servir a sus semejantes. Esto es que Miguel Ángel Yunes en este momento hace esfuerzos desesperados, bueno, pues por darle a los veracruzanos mayor seguridad y mayor atención a todas las cosas. Pero vire usted lo que son las de la situación. Este sigue la violencia en el sur de Veracruz. Cinco taxistas ejecutados en Coatzacoalcos y uno más desaparecido. Un acribillado a un policía federal en Tihuatlán. Y sigue la violencia desatada. Y por más gendarmería que traigan o policía federal o operativos de seguridad que se están realizando todos los domingos bajo la batuta del gobernador, las bandas delincuenciales no ceden. Los grupos que controlaba antes Javier Duarte son los que están desatados en este momento. Entonces, este es un resultado. Hay que ver las cosas como son. Porque antes sabíamos que violencia también, pero no a este grado que se desató la forma. Las fosas que encontraron, sí. La fosa la fosa más grande del mundo fue encontrada en Santa Fe. Más de 350 cadáveres. Esto es criminal, es sorprendente, es espeluznante. ¿Cuántos cadáveres hay ahí? ¿Cuántos cuerpos yacen ahí? Hay muchos desaparecidos, muchos padres, madres, hermanos y hermanas andan en busca de sus familiares desaparecidos. Ahí está la respuesta. Y ahí está un duro hueso que tiene que roer el fiscal general del Estado, quien se le ha visto buenos propósitos para poder sacar en claro muchas cosas de esto. Pero ahí también falta esto, recursos. No hay dinero. La fiscalía no tiene dinero para enfrentar pues todo este tipo de resultados y estudios que se tienen que hacer para el ADN de los de los cuerpos encontrados. Esto es muy criticable también. No se puede pedir que se que que se le tenga simplemente así, nada más con la varita mágica resuelta las cosas. Ya en este momento ha empezado la inauguración de la cumbre Tajín. Ahí está en este momento está el gobernador ahí en la cumbre Tajín. En la cumbre Tajín la están ignorando por ahí por lo que nos está diciendo acá abajo en Facebook. Dice hablen de cosas positivas. Le digo pues si hubieran cosas más positivas pues sí se se habla de todo amigos se habla de todo aquí. Pero bueno ahí en vivo está transmitiendo este el gobernador sobre esta inauguración de la cumbre Tajín que bueno que ya saben ahí en Papantla y este y bueno pues sobre todo el dato curioso es de que bueno ahora se dijo tajantemente a los de reporteros comunicadores que vayan a asistir que no se les va que no se les va más bien que los viáticos viaje, comidas todo va a correr a cargo de los reporteros o periodistas así que ya no es lo mismo bueno ayer estuvo aquí en Jalapa en este el doctor José Narro Robles secretario de salud quien vino a la inauguración de la nueva unidad de radioterapia del SECAM el secretario de salud estuvo acompañado por el gobernador Miguel Ángel Yunes y mientras tanto el alcalde de Jalapa eh Américo Zúñiga Martínez dijo que los ayuntamientos van a pedir caritos para pagar adeudos por falta de presupuesto de fondo de la federación del 2016 pues solo que quedó pendiente y que quedó muy eh formal el gobierno del estado pagarle a los municipios no les han abonado nada le digo que no les han pagado nada porque yo he estado en la legislatura y ya he visto a muchos alcaldes de todo el estado subir y bajar los traen para arriba y para abajo sin darles una respuesta positiva eso también no se vale no se vale que a los alcaldes que tienen necesidad de muchas cosas esos municipios y que vienen en busca de una respuesta de los adeudos que tienen pendientes los traigan para arriba y para abajo sin darles una respuesta concreta en donde está el dinero que se le debe todavía se les deben dos meses de las participaciones federales que les fueron retenidos a los municipios se habla de cerca de cuatrocientos millones de pesos sin embargo digo de cuatro mil millones de pesos y eso pues está ahí en una moneda en el aire Américo que es un alcalde serio dice que pues hay que pedir créditos porque tenemos obras paradas que no se pueden seguir porque no hay presupuesto y necesitamos crédito para terminar las obras programadas aquí en esta ciudad de Jalapa la capital del estado nos dice por acá que habemos algo concreto que seamos algo más positivo sabe que a mucha gente le molesta que nosotros hablemos con la verdad le molesta que hablemos sobre todo de lo que está sucediendo al fondo del gobierno de Veracruz bueno no todo es malo Miguel Ángel ha trabajado está trabajando pero tiene un problema muy serio que no hay recursos económicos y él a base de saliva está tratando de encontrarle la única salida a los veracruzanos y darle respuesta a sus necesidades esto ojalá con la reestructuración de la deuda se encuentre bueno pues la deuda va a 50 años y son pues 30 años no ya aparece que a 30 años si estaba a 50 se redujo a 30 si y bueno pues este ahí están ya siempre quedó como lo había planteado el gobernador se los hizo hoy aún se modificaron algunas cosas y se adicionaron dos tres artículos pero las cosas quedaron igual no hay no hay mayores cambios en esto la verdad es que no era más que de forma política en que los señores del prisa santiana agredidos por la forma en que el gobernador presentaba y reclamaba que se aprobara la reestructura de la deuda pública en esto y esto todo otro más que con que cerramos vamos a cerrar ah bueno con nuestro cliente oiga por cierto pues aprovechar obviamente que nos asombra y estamos congratulados de que tenemos muchos seguidores del domex del estado de méxico gracias y también agradecer por supuesto youtube que llegamos ya los 5 mil suscriptores estamos muy contentos por eso pero bueno adelante para cerrar bueno pues como le digo a ustedes vamos con nuestro cliente alfredo del mazo masa candidato del pri a la gubernatura del estado de méxico bueno don alfredo es yo no voy a decir que sea mal candidato ni tampoco voy a decir que tiene pésimos antecedentes ni tampoco mala conducta lo que yo quiero decirle a ustedes que está muy competida la asociación gubernamental del estado de méxico ha sido sorprendentemente sorprendentemente la forma en que doña delfina gómez candidata de morena pues este ha crecido en una forma irreversible claro arropada por el efecto andrés manuel lópez obrador hasta la semana que está por terminar había un impacto técnico entre delfina gómez y alfredo del mazo mandando al tercer lugar a mi querida josefina vasquez mota que yo respeto y quiero mucho y de aquí le mando un fuerte abrazo a mi querida doña josefina chepi entonces este las cosas no están como para echar las campanas al vuelo lo que yo quiero decirles a ustedes que enrique peña nieto está echando toda la carne al asador y ha llevado pues todos sus ha cargado con todos los operadores políticos habidos y por haber para meterlos al estado de méxico porque como dé lugar el estado de méxico tendrá que ganarse para el PRI y la causa de enrique peña nieto entonces no la tiene fácil alfredo del mazo es necesario que vaya pensando don alfredo en otro tipo de gentes que le estén ayudando por ahí tengo unos informes en el sentido que le mandaron un grupito de pues aquí apestados veracruzanos que se dicen los doctores en derecho electoral y que para calificarlos como mapachos electorales realmente en nada van a ayudar a don alfredo del mazo esos famosos operadores veracruzanos no sirven para nada no sirven para nada que se tuvieron aquí los mandaron allá al estado de méxico ahora bien don alfredo debe pensar muy seriamente que no son todos los que están y están todos los que son los grupos políticos están divididos los grupos el grupo atlacomulco ahí don arturo montiel rojas tiene mucho que ver tiene mucho que ver el exgobernador don arturo montiel en cuanto por qué se dividieron los grupos se dividieron por las grandes ausencias del propio don arturo que viajaba mucho a europa y que dejaba ahí a su suerte a los grupos políticos y las cosas en política son caliente y rápido y entonces cambiaron mucho las expectativas electorales para el partido revolucionario institucional con un gobierno pues que no se puede calificar de muy este exitoso el del doctor Herubiel Ávila Herubiel Ávila no vaya usted a creer que fue la séptima maravilla del mundo Herubiel Ávila deja endeudado al gobierno de Estado de Vida de una forma escandalosa basta ver basta ver que cuando venga ya la hora de la verdad y así Herubiel quiere ser secretario de gobernación ahora que don Miguel Ángel Osollo Chón renuncia a la secretaría de gobernación y vaya en busca de la candidatura presidencial del 2018 pero esto será hasta después de las elecciones y el resultado del 4 de junio así están las cosas pero hay que trabajar tienen que trabajar mucho al favor de quienes están apoyando y postulando a don Alfredo del Mazo porque yo quiero decirle a usted que los panistas también están tienen lo suyo doña Chepina no crea usted que se va a cruzar de brazos Chepina es una gente que camina mucho ella es política de a pie es una gente que ha recorrido mucho tiene mucho quilometraje recorrido en la política y doña Chepina va a dar mucha guerra y doña Delfina pues arrastrada por el efecto de López Obrador aunque es pocamente conocida la ex alcaldesa de Texcoco la señora Delfina va creciendo en una forma irreversible entonces las cosas se hacen así falta pues falta todavía tiempo para ir aquí al día de las elecciones todavía faltan ya las campañas en abierto para que veamos de qué tamaño va a pintar el color verde el candidato del PRD que pues cayó en cuarto lugar este señor Cepeda pues no creo que tenga ninguna posibilidad fue alcalde de Tzahualcoyot y bueno pues tiene también su presencia pero no para competir con los tres primeros yo creo que las cosas están de ese tamaño aunque nosotros vivimos aquí en provincia estamos perfectamente bien informados para todos ustedes mis queridos amigos de ADDOMEX les mando un cariñoso un fuerte abrazo si hay algo que a ustedes no les parece que yo diga y todo eso díganmelo para que yo pues lo corrija y lo vuelva yo porque en política nada es verdad y nada es mentira todo depende con el cristal con que se viene ahí está ya mis queridos amigos pues ahí está ya cumplimos 40 minutos estamos en el envío precisamente en este momento agradecemos muchísimo obviamente como siempre su apoyo su preferencia aquí arriba en Periscope saluda y acá esto acá nuestros amigos en Periscope arroba la Gaceta TV para que nos sigan por favor Twitter Periscope y en Facebook Live en nuestra fanpage La Gaceta TV todo es La Gaceta TV es Gaceta con Z bueno ya los que nos ven pues obviamente lo saben pero para los que nos ven obviamente en YouTube también pues agradecerles muchísimo y bueno recordarles que estaremos por supuesto en vivo los lunes, miércoles y viernes de 11.15 de la mañana en el noticiero de Buenos Días Veracruz y por supuesto gracias por sus comentarios ahí en la caja de descripción se hizo en YouTube y ahorita aquí vamos a leer sus comentarios gracias a a Carlos Ríos a Luis Donaldo que nos está viendo también ahora sí nos escuchamos bueno saludos también acá ay que los muy chiquititos a los de Periscope pero bueno Franco y bueno ya son como muy fieles a nuestros amigos de Periscope también gracias a todos nos despedimos y nos vemos prontito adiós hasta la vista le va a la América adiós a los de Periscope y a los de Periscope y a los de Periscope